y creo que no, que le complique la pelea porque no me pude encontrar en toda la pelea y bueno, él no pudo hacer el trabajo que tenía pensado hacer y bueno, yo le dije es que yo tampoco soy bolsa de nadie le dije así que si vos me querés pegar, vení a buscarme claro, por eso él me buscaba para que yo me quede, para que él me pegue pero nosotros con mi equipo dijimos nosotros no somos bolsa de nadie, si me quiere pegar me engoscar la segunda creo que fue empate o no la tercera es la que fue ganadora él que dio 5 puntos de diferencia eso no me pareció porque lo que le estaba diciendo recién anterior, yo no sentí ni un golpe de él creo que hubo pocos golpes claros y sin fuerza creo que yo también lo sentí más porque yo también le sufrí corte pero creo que no vale nada eso así que también le demostré que no únicamente es pegar y quedarse ahí también es caminar, moverse y trabajar así que creo que hoy hice un trabajo completo ¿Cómo te preparaste? ¿Fue un desafío para vos? ¿Puedes enfrentarte con la hiena? Sí, sabía que físicamente estaba bien porque estoy estudiando educación física y por ahí estamos continuamente en movimiento y bueno, en lo físico bastante bien por ahí un poco de lo boxístico por ahí se me notó a lo último un poco sin fuerza los brazos pero estaba bien de pierna bueno, eso era mi vida escapatoria y creo que la hice bien sí, lo noté lento por eso yo tampoco quería arriesgar porque yo veía todos los golpes de él estaba lento pero sí venían fuertes entonces tampoco quería arriesgar y quedarme a aguantar un golpe porque yo lo veía con mucho tiempo entonces lo hacía errar y como venían lentos venían fuertes así que bueno, mi idea era moverme y no hacer bolsa de él ¿Te gustó? Sí, capaz que sí no, si no tiene que ponerle una bolsa unas piernas a la bolsa y tratar de que se mueva un poquito más y trabajar con eso porque si está acostumbrado a pegarle una bolsa que se quede quieta está equivocado No, más caliente te digo Sí, sí, porque no lo podía encontrar y bueno, eso es lo que pasa también el fallo no fue favorable así que él también se dio cuenta por eso así que bueno yo como le dije yo gané para la gente y eso es más importante para mí ¿Lo querías saludar? No, 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 ya está porque él faltó el respeto y todo eso yo lo admiraba a él pero como deportista después como persona para mí no vale nada La verdad que bien fue un rival muy duro lo esperaba así lo esperaba así el loco tenía puntería así que se me hacía difícil yo expuse el título yo soy campeón argentino me consagré el 26 no, miento el 27 el de abril acá justamente y bueno y hoy lo expuse y bueno lo volví a retener así que bueno gracias a Dios sigo siendo campeón con el Indy Buenchul se llama es de Bariloche el chico tenía 12 peleas igual que yo venía con dos perdidas y bueno nunca fue noqueado así que la verdad que también me pone contento todo esto fue no creo que la verdad que no sé que en el ramo ya me voy a fijar bien todo la verdad que estoy a plena todavía me siguen sacando fotos la verdad que no no sé todo esto como un sueño todavía la verdad que pero bueno después voy a ver bien creo que fue en el séptimo o sea no fue nocao nocao lo tiré una vez después la otra fue un conteo y después la tiraron la toalla sería nocao técnico algo así la verdad que vivo vivo de esto entreno como respiro boxeo así que estoy todo el día entrenando así entreno entreno todo de todo tipo de entrenamiento estoy a full y ahora bueno ahora un descanso pero soy loco de entrenamiento así que voy a seguir entrenando la semana capaz que vuelva la semana tranqui para aflojar y bueno después volvemos a la rutina después de esto capaz que vuelva a pelear yo soy San Francisco Córdoba ojalá pelee allá o donde sea